y vamos a buscar en nuestro biblia en el capítulo 9 y capítulo 10 pero en el capítulo 9 en el libro de Mateo y vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38 y luego vamos a brincar para en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 16 y el versículo 22. ¿Amén? ¿Tienes hermanos? ¿Hermones? ¿Amén? Ok, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén, Aleluya. Dice, entonces digo a sus discípulos, a la verdad la nieve es mucha más los obreros pocos, rogad pues al Señor de la miez que envía obreros a su miez. En el versículo 10 de Mateo, capítulo 10 versículo 16 y vamos a brincar al 22 que dice, el 16 dice He aquí, yo soy, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El 22 dice, y serás aparecidos de todo por caso de mi nombre, más que él que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Guíame a través de tu Santo Espíritu para dar lo que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, de que déjame compartir esta palabra de que tú me has dado, Señor, y sigue en mi vida como siempre, Señor, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, te pido. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, en esos días, como dije, que el diablo no ha atacado a mí y a ustedes también, porque yo sé que ustedes han pasado por varios casos en estos casos. Bueno, aquí tenemos a Jesús hablando con sus discípulos, enseñándolos lo que, lo que, cómo actuar cuando están haciendo el trabajo de Dios. Jesús les da a nosotros ese poder para reprender demonios y hacer su trabajo. Así como el Señor les dio, les recomienda pedir para el mundo para predicar, también da ese aviso de que vamos a encontrar gente que van a hacer malos con nosotros, y lo van a tratar nosotros malos. También en lo mismo iglesias, y hermanos que dicen que son cristianos, también lo van a criticar nosotros, porque en verdad, si hacemos el trabajo del Señor, va a ser en amor y, como se dice, cuidándonos de cómo lo comportamos en público o en la iglesia, hablando de Jesucristo, porque el testimonio de nosotros vale. El Señor dice que tenemos que cuidar el testimonio, y tenemos que hacer el trabajo de lo que el Señor manda a nosotros hacer. Yo, yo puedo hablar ese, esta experiencia que yo estoy, que yo he pasado, porque hasta a mí también, tiempos atrás, yo me recuerdo, y yo voy a usar esto para aclarar la palabra, de lo que el Señor me ha dado. Cuando, cuando yo, yo, cuando yo hablo a las almas del Señor, yo no estoy ahí para discutir. Si, si le ofrezo un tratado del Señor, y si no lo quieren, yo le digo, bien, have a blessed day. No sé cómo se dice en español, pero Dios te bendiga en este día. Bueno, también, hay veces que vamos a encontrar gente que lo van a odiar a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos como ellos, somos diferentes. Somos cambiados a través del sangre de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Eso para mí es un privilegio para dar mi vida a mi Dios. Amén. Yo me recuerdo, un par de años atrás, yo tenía ese, todos los 4 de July, yo y mi familia íbamos por Washington, D.C. Pero cuando íbamos por Washington, D.C., yo siempre llevaba tratados. Y como le explicaba a mi esposa, yo voy a ir para Washington, D.C., pero yo voy a repartir tratados, los años que andan por ahí. Porque en Washington, D.C., hay toda raza, de África, Afganistar, de todos, hermanos. Te digo, muchos religiosos ahí, indios, hindúes. Y bueno, yo me recuerdo un día, de que en el día del 4 de July, pasamos por un parque donde era el Roosevelt Parque, y pasamos por el checkpoint, y sacamos todo, y la policía, viendo los tratados, me dijo, ¿eso qué son? Esos tratados de Jesucristo te llaman, me dejaron pasar. Pero en el, yo me recuerdo de que yo andaba pasando los tratados en el parque de Roosevelt, ahí en la cercetina de donde está el Martin Luther King, el statue de Martin Luther King. So, lo que pasó es que mi trabajo era repartir, repartir los tratados y hablar de la gente de Jesucristo. Eso fue porque yo fui para allá. Y todo el tiempo de que cuando vamos por Washington, D.C., yo oro a mi Señor que me dejan hacer el trabajo. So, yo todo el tiempo le digo a mi esposa, se me arrestan, aquí están las llaves de la guagua, olvídense de mí, tú regresas a Massachusetts, déjame aquí, porque vamos a tener una fiesta grande en los casas aquí de Washington, D.C. Y así, así siempre le digo a mi esposa, y ella coge las llaves, y digo, todo peor mía, déjame ahí, porque es mi constitucional que Dios le ha dado a este país para hablar de Jesucristo. So, ¿qué pasó? So, un día fui pasando tratados y me encontré con una, no sé cómo se dice, gente de Rusia. Una muchacha estaba con su papá y le di tratados, y ella lo aceptó, pero ¿qué pasó? Para que vean cómo es el diablo. Después de un par de minutos, ella regresó, con ese tratado, all punched up, así, y me lo dio, dice, le voy a dar ese tratado para atrás porque yo no quiero ningún problema con mi papá. Le digo, ok, le digo, ok, God bless you. Lo abrí, y le digo, wow, pero ¿qué yo voy a hacer con esto tratado así, Señor? ¿Y sabes qué hago? I got it. El Señor puso en mi corazón, vi una americana y le di el tratado, y le di, ¿sabes la historia de ese tratado? Ahorita mismo lo que pasó. Le di ese tratado a una jovencita que lo bachuró, dice, su madre, que me la entregó otra vez, pero te lo doy dando para que tú sepas de que mucha gente me va a rodear, y va a rodear el trabajo del Señor que yo estoy haciendo. Y él me dice, todavía me recuerdo, ¿de verdad ella hizo eso? Wow, así dijo, wow, y lo cogió. Le dijo, no lo vas tirando, no, 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 yo voy a guardar ese tratado. Porque ese temito ahora es wow, la gloria a Dios. El trabajo que el Señor manda a nosotros hacer, no vale la pena. ¿Por qué? ¿Quién sabe que escuchando ese testimonio, ese tratado de lo que hizo esa muchacha que rechazó al Señor, a través de ese tratado, la señora no aceptó a Jesucristo? Pero vamos a ver cuando llegamos allá a los cielos. Pero como dijo Jesús, sino, vamos a encontrar gente que está endemoniados, y vamos a reprender a esa gente, y vamos a hacer el trabajo, pero también él dice que cuando tú vas allá en los calles, no llevas plata, no llevas ningún dinero. Y entiendo por qué. Porque cuando vamos allá a la calle, hay mucha gente que están en necesidad de dinero, y te van a preguntar por el dinero. Y yo, yo soy testigo de eso, porque yo andaba en la calle, a A&D Worcester, repartiendo, 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 eso, eso gente que, esos almas que estaban perdidos, necesitaban dinero, siempre me preguntaban que si yo tenía dinero. So, un día, un día, un día, me encontré con una alma que necesitaba dinero, y le di un dólar. Lo que yo no entendía es que, es que, que el Señor dice que no llevan dinero contigo para allá, porque te van a pedir dinero. Pero lo que yo no entendía es que la, la, la gente de la calle me estaban velando, y cuando saqué ese, ese dólar, el único que tenía, se lo di a esa persona. Y luego cuando te, comencé a hablar de Jesucristo, se fue a esa persona, y luego otra persona vino, ah, ah, me, me, puedes dar un dólar. Hace, yo no tengo dinero. Ah, pero tú le, le dices un dólar a esa persona, ¿por qué no? Hace, porque yo no tengo dinero más, sino era el último. Pero aquí está un tratado, Jesucristo te puede ayudar. Pero ahora, ahora entiendo por qué Jesús dice eso, porque te están velando, y están velando nosotros también. Santo Dios, aleluya. Y, hermano, les digo que, que gente van a llegar en tus caminos, te van a hablar mal, te van a apuntar los dedos, te van a sacar de, te van a tratar de sacar de puesto, para que te, te enojas. Pero, ¿saben qué? Ven, ven, ahí dice, aguanta tus, tus pies. Y dice, wait a minute. Hasta aquí llegó, porque si Jesucristo paró a los fariseos, a los fariseos también, y los corrigió, y no les gustaron, así vamos a pasar también. Y luego, y luego, tenemos, porque estamos en medio de los lobos. Esos lobos, si podían, los atacamos nosotros, los golpeamos nosotros, lo que sea. Pero Dios dice, es hábil. Be smart. Si humilde, como una, un palomita, de que sabe, de que sabe, de, para que la gente pueda saber de quién somos, y para qué estamos ahí. No para criticar, no para apuntar, apuntar los dedos, pero para dar esa palabra que puede sanar ese corazón, que puede romper ese corazón, esas cadenas que tienen encima de ellos. Amén. Y luego dicen, de que, también, que los hombres, te van a tratar mal, hasta también tirarte en cárcel. Otra vez, voy a hablar de mi experiencia de, de Washington, D.C. y, y aquí de Worcester, Massachusetts. Lo que pasó es que, es que, como dije, expliqué que estaba en el parque de Martin Luther King, ahora estaba repartiendo tratados, y me encontré con otra gente de otras iglesias, llamado Jesucristo, y, 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 dame diciendo que todos hacen un buen trabajo, y, y luego gente cogiendo los tratados, y cantando, y, 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 y eso, pero, ¿qué pasó? Cuando salí de Martin Luther King, cruzando para ir, para el, el, yo lo llamo el lápiz, el, el, el pienso, porque se parece como un, un lápiz grande, pero, es el Washington Miami, yo, yo me recuerdo que, 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 le, le di a una, a un espanol, un tratado en español, y atrás de mí, estaba un guardia, un policía federal, y me dijo, que yo no podía hacer eso, algo, pero estoy aquí en un calle público, repartiendo, tratados, y es, y es el constitution, que yo puedo hacerlo, y el siguió, calladito, porque, el, el, el Dios, el Dios grande, poderoso, le cayó la boca a ese policía, y, y no podía decirme más, entonces, siguió andando, pero, ah, después de eso, me, me, me puse, a, a pensar, pero ese policía, se, se, aparecía como un amigo, que yo trabajaba aquí, en Clinton, y no sé si es verdad, pero, yo creo que fue un amigo mío, que yo trabajaba aquí, en, en Clinton, Massachusetts, y todavía me, recuerdo de ese policía, y como se veía, pero, y nos seguimos hermanos, so, seguía andando, y la esposa, velándome, y no, ah, y, ella, ella iba adelante todo el tiempo, pero ella siempre volteaba, a ver si yo estaba ahí todavía, con mis tratados, repartiendo, los tratados de las almas, y luego, llegamos a un museo, el, el, el museo de, 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 el aerospace, donde están los, los rockets, y, y los astronautos, y, 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 todo eso, y los caídos en guerra, eso, 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 yo fui ahí, eso también, y, y, yo vi un, un hindu que estaba, uno de India, que estaba, también con sus, cochinadas, porque, eran algo que se parecía, como algo de espacio, sus, sus dioses, eran azules, you know, así, that, that's, y me enseñó, y me, y me trató de, de explicar también aquí, en, en, en Worcester, de sus dioses, o escuché, pero cuando yo comencé a hablar de Jesucristo, ellos no querían escucharlos, ellos no querían escuchar a Jesucristo, y se molestaron conmigo, pero dice la Biblia aquí, Jesús dice, que vamos a encontrar gente, así, que, que no van a querer escuchar, lo que dice Jesucristo, y que te van a, a, odiar, porque, de quien tú eres, so, entonces, también, en el, en el otro lado, el, el, lo, lo llaman el, el, porque en, en el, 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 el capital, y luego, total, Casa Blanca, y todo, pero es, es, lo que digo es que, es que, a veces que, el diablo, te quiere desanimar, pero me, me encontré con otro cristiano, que estaba ahí, con su microphone, en el lado, hablando de Jesucristo, y le di un tratado, le di, God bless you, God bless you brother, le di ánimo, right, y la policía, velándome, velándome, like, Jesus loves you, también, Jesus, Jesucristo, te ama, también, y se, bueno, y se volcaron así, dándome la espalda, que cosa, predicando a Jesucristo, en amor, preocupado por sus, sus, sus almas, y me dan la espalda, pero un día, esos policías, también van a ver Cristo, y ojalá, y oró, que ellos, acepten a Jesucristo, yo sé que hay, unos policías, que son cristianos, yo sé que hay, y luego, en la calle de Worcester, también, yo me recuerdo, que yo estaba allá, en la calle, aguantando un sign, en inglés, que dice, let me pray for you, y sabes que, cuando dos policías, pasaron por ahí, pararon, y dicen, oran por nosotros, también, I said, you got it, y comencé a orar por él, ellos dos, y se fueron tranquilitos, para que vean, de que el trabajo de nosotros, no es en vago, es algo que el Señor, lo manda a nosotros hacer, y tenemos que hacerlo, a mí no me importa, si eres pastor, o evangelista, misuniera, o algo, o un líder de la iglesia, tú tienes que hacer ese trabajo, como el Señor dice, nosotros hacerlo, hay que orar por los enfermos, hay que orar por esas personas, que necesitan oración, hay que reprender a esos demonios, hay que aguantar, lo que el Señor, lo ha dado a nosotros, porque si no, entonces el diablo gana, el diablo, el diablo gana, y es como yo, yo dije dos semanas atrás, como hice ese estudio, de rock and roll, y de cada persona, de que los, los canciones mundanos, lo que ellos aman, es esa canción, que dice, de we are, we are the champions, ellos, ellos son ganadores del mundo, eso es lo que dicen, y sabes quién son, los demonios, y esa canción, que dice, de que, que, otro, se cae del camino, está hablando de un cristiano, que, que deja la santidad, que deja a Cristo, y se, y se regresa al mundo, pero esa alma, que se regresa al mundo, se olvida una cosa, se, se, se olvida una cosa, de que todavía es de Dios, porque tiene un, ajá y sé, porque él se, se tropeza, y se cae, hay que levantarse, como yo digo, sacudarse, y deja eso, deja a Cristo, que va a empezar a caer de nosotros, otra vez, porque si no, vas a ver, lo que te va a pasar, pero yo no estoy aquí, para criticar, yo no, yo estoy aquí, para levantar, para llevar la palabra, como el Señor dice, y vamos a hacer, el hombre que no tiene Dios, o sea, el que no entiende, de quién somos, nos van a odiar nosotros, de conejeras, ¿sabe por qué? Porque también Jesucristo, no, no, él dice, que te van a odiar, porque así mismo, lo hicieron a mí también, y te digo, que hay mucha gente, que no quieren escuchar, porque han puesto, esos, esos, esos ojos de Dios, en el camino largo, ese, ese sancho camino, cuando hay un, un, un narrow, narrow path, para llegar a los cielos, a través de Jesucristo, y así es hermanos, si hay alguien, necesita oración, y nos vamos a orar por ellos, no, 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 no le vamos a criticar, pero vamos a enseñar, ese amor de Cristo, si alguien cae, no es, no es trabajo de nosotros, santo, aleluya, para estar criticándonos, no, hay que dar la mano, hay que seguir orando por ellos, darle ese, ese ánimo, de que, todavía tú eres familia, tú, todavía nosotros te amamos, todavía tú eres algo para el Señor, todavía tú tienes tu vida, y tu alma, quien se parece a ti, solo Dios, a quien, quien te lo dio a ti, Jesucristo te lo dio, Dios te lo dio, somos alma, cuerpo, espíritu, y debemos de adorar a mi Señor, en que pasamos el bueno, pasamos el mal, hay que ser fiel al Señor, Amén, yo he visto, y, y, yo sé de que, yo siempre hablo de, de pastores, de que, de que dicen que son pastores, y dicen que te aman, pero por la espalda, te dan dando la navaja, eso no es pastor, eso no es amor de Cristo, el amor de Cristo, de un pastor, es para enseñar a las almas, que son amados, de que te van a dar el soporte, de que van a dar ese apoyo, no, 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 esa navaja en la espalda, gusta, no le gusta, para mi, le digo así, porque yo he pasado por ese proceso, ahora mismo, yo, yo, yo puedo hablar, porque, yo he visto pastores que, que han caído, ahora mismo, uno que, que me trajo al Señor, él fue pastor, y que pasó, cayó afuera de la iglesia, porque comenzó, ah, como lo digo, él fue, ah, adicto a los, los, los pain pills, los, 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 los pain pills que el, el doctor le dio, él fue adicto a eso, so, dejó su iglesia, y, y bueno, sigo orando por él, es buena persona, él sabe mucho, luego, hay evangelistas que, se han caído, y luego, mis unieros que se, que, que, que se han olvidado del trabajo de ellos, y no, pero yo, yo lo digo, hermanos, que, la razón por la que digo eso, es para que vean, de que, el diablo, no le importa nada, el diablo, no va a decir, que no, no, yo le voy a tocar a ese, ese hombre, porque, él es de Dios, porque, él es tal, tal color, y no, 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 el diablo lo va a atacar también, lo va a tratar de, atacar, y, y así somos nosotros, atacados, pero, not defeated, como se dice la palabra en español, no, no, no vencidos, amigo, es, estamos atacados, a veces que vamos a, estar atacados, pero no vencidos, ha vencido, no lo vence, amén, 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 a través de Jesucristo, en nombre de Jesús, y, y cuando, ven un, un alma, de, de que necesita ayuda, you know, orar por esa alma, amén, hermana, yo sé, yo sé que no es fácil, lo que tú pases con tu hijo, pero sigue orando por él, vamos a orar por él, para que el Señor rompa esas cadenas, en nombre de Jesús, y, antes que sea tarde, antes que llegue a Cristo, porque Cristo, Tanito, ¿quién viene? Cristo, amén, aleluya, me encanta, me encanta, en este, en, en, en la noche de, de oración, me, me quedé contento, para escuchar un hermanito, Tanito, diciendo que Cristo viene, amén, Cristo viene, amén, aleluya, y eso, y eso me da un, un, un risa en mi carita, y, y también le digo a los otros hermanos, el trabajo, Cristo viene, preparan sus pasos, porque Cristo viene, y, y le digo por el turner, y, y radio, que preparan sus pasos, porque como Tanito dice, Cristo viene, y no es un relago, yo lo relago con el Señor, porque yo tengo a mi Señor, porque yo sé, quien es mi Señor, y, y como me ha bendecido, pero recuerda eso también hermano, que el diablo es el mentiroso, y el diablo lo va a tratar de desanimar nosotros, pero seguimos adelante en Cristo, sea lo que sea, cual iglesia, vamos, vamos a ir por las iglesias, los pastores, los misioneros, los, 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 los evangelistas, los capillanes, los, los líderes de la iglesia, porque ellos tienen que hacer el trabajo, amén, y, y recuerda, cuando vamos a hacer un trabajo, no es por el hombre, es por Dios, y recuerda sus promesas, antes, antes que será, les digo eso, y recuerda esto, cuando tú haces tu promesa al Señor, o tú tomas tu promesa, y tu promesa al Señor, hacerlo, no estás haciendo la promesa, al hombre, estás haciendo esa promesa, y compromiso, con el Señor, amén, y hay que cumplir, la Biblia dice, en el libro de Psalms, cuando tú haces tu promesa al Señor, cúmplalo, sea lo que sea, si tú tienes tu promesa con el Señor, cúmplalo, porque el Señor te va a dar, ese, ese cuento, hasta aquí mi parte, hasta aquí lo que el Señor me ha dado mal, Dios le diga, si hay alguien que necesita oración, vas al frente, oramos por ti, y, y si hay alguien que necesita, oración en Facebook, el que ya pasó, da Nelson, y oramos por ti también, los amo en Cristo, y gracias hermanos, hasta aquí mi parte, Dios le bendiga, amén, amén.